Ayer, las Comisiones Unidas de Justicia y Salud del Congreso del Estado de Guanajuato anunciaron que iniciarán la discusión sobre la despenalización del aborto. Se reunirán con asociaciones que pugnan por ambas posturas, a favor y en contra, para nutrir el intercambio de ideas en la disertación de un tema tan importante. En mi opinión, esta es una discusión de dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son las características para definir que algo es un alguien, es decir, que tiene vida? Y segundo, ¿tener vida es más importante que vivir dignamente? Dependiendo de las respuestas a estas dos preguntas y en un escenario lógico, el que responda mejor debería llevarse la discusión. En mi opinión, el grupo a favor de la despenalización es quien lleva razón. ¿Por qué? Porque tener un nuevo derecho no obliga a nadie a no ejercerlo si no quiere, pero prohibirlo obligará a muchas mujeres a vivir de acuerdo a las creencias de alguien más, no las suyas. Mantener penalizado el aborto perpetuará la creencia de que al ejercer su sexualidad, la mujer pierde control sobre sí misma y debe cederlo a su pareja, o en este caso, a su descendencia. Si se mantiene la penalización, las ideas anteriores se verán reafirmadas socialmente, perjudicando la posibilidad de combatir la desigualdad de género que impera en nuestro Estado y en nuestro país. Por otro lado, despenalizar el aborto sería una buena manera de demostrar que en Guanajuato no se castigan a otras maneras de pensar y de vivir, que no es cierto que seamos conservadores intolerantes. Es una buena oportunidad de demostrar que somos capaces de entender que hay mujeres que entienden su vida más allá de ser parejas de alguien o madres de familia, y que no les vamos a encarcelar solo porque ejercen su derecho a disentir. Esta es una oportunidad de oro para Guanajuato. Veremos si los funcionarios estatales están a la altura. Soy Marcos Vaquero Rul, síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rul y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Hasta la próxima. ¡Gracias!